¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Lecuadora, mona! ¡Ay! ¡Que es la que yo quería! ¡Ay! ¡Yo siento en el amor! ¡Ay! ¡Yamos todavía! ¡Vamos allá ahora solito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Recuadora, mona! ¡Ay! ¡Que es la que yo adoraba! ¡Ay! ¡Pero se me fue! ¡Ay! ¡Tanto que la amaba! ¡Vamos allá! ¡Vive la luz! ¡Vive la luz! Vaya, venga Ay, mamá, recuerdo, mamá, la que yo quería Recuerdo, mamá, la que yo quería Yo siento en el alma en duelo, amo todavía Yo siento en el alma, amo todavía Amor todavía, yo siento en el alma Música ¡No es bonito, no es polista, molesto! ¡Ah, por Dios! Música ¡Hey! Hey, mamá, recuerdo, mamá, la de Calentón Recuerdo, mamá, la de Calentón Olvido el tático, porquería mató Olvido el tático, porquería mató Porquería mató Olvido el tático ¡Hey! 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 ¡Hey!